Andamos al tiro, con un poke porro y bien vestido En ese cuero yo tengo invertido Andamos al tiro, una percomedia, botella de vino Ella se moja y mira, no hay oiga Andamos al tiro, 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 tiro Andamos al tiro, 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 tiro Andamos al tiro, empastillado y bien fundido Ya son las 12, ya es un chingano dormido Me tiro un pase para ver si sigo al tiro Mi compa está timbrando para ver si tengo un kilo Todo despierto, aquí no veo dormido Ya coroné la vuelta, pa' andamos al tiro Y me sonríe una loca con un pilce en el ombligo Era la loca de mi amigo Ella me mira, yo la miro, dice que ahí se va conmigo Esperen que vos me metió, vos me metió 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 Y lo logré, un peluche que huele a chanel En la cartera, billetes de 100 y un acento que hice Falas por tu game E imagina tú y yo en un corvette Está bien buena puesta ese corset Yo no soy pariguayo, aquí no hay ensayo Al tiro te lo voy a meter Al tiro tú te vas a enamorar Te acuerdas y me vas a llamar Como esa noche fundía en pastillas Con mi brother se dejó clavar Andamos al tiro Con un poképorro y bien vestido En ese cuero yo tengo invertido Andamos al tiro Una percomedia botella de vino Ella se moja y mira, no hay oído Andamos al tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, andamos al tiro, 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 tiro Oye, directo yo vuelvo el ma, somos la Medusa Rek Dímelo Pablo, ahorita ponele cuidao Suez Savage, eco ETI, la mafia en la music La Medusa B Yeah Gracias